Yo soy llona la cangreja, nieta de panquio parisno. Yo nací camullonera y mi madre fue lo mismo, mi padre murió en la costa, virgen de la soledad. Vino un viento y vino al barco y se lo tragó la mar. El aisleta refugió al muñe grande, al muñe grande. Son los hombres valientes que Dios los guarde, que Dios los guarde. Andrés, Andrés, repásate el motor, que se te sale el agua por el carburador. Andrés, Andrés, repásate el motor, que se te sale el agua por el carburador. Niño, pónme la roca a ella. ¡Ay, estoy privada! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Gracias.